Call of Duty es una saga de videojuegos lanzada en 2003 y este 6 de noviembre, 12 años después el lanzamiento de su primer videojuego, llegará a las tiendas Call of Duty Black Ops 3. Ahora conoceremos 5 cosas que debemos saber sobre este videojuego mítico. La evolución del juego. En el 2014 hubo muchas comparaciones con Titanfall, con sus robots y saltos amnésicos. El Call of Duty introducía el exoesqueleto y el salto doble en la veterana saga. Este año van a ir muchas comparaciones mucho más allá. Call of Duty Black Ops 3, con sus soldados aumentados y sus saltos por las paredes, en un cambio para la serie que después de jugar la primera vez se siente muy familiar. 2. Nuevo sistema de movimiento, para aumentar el repertorio que el juego tiene a su disposición. Por esto, el equipo está integrando un nuevo sistema de movimiento para nuestro personaje, el cual se siente único y totalmente integrado en el diseño de los mapas. El objetivo es crear personajes totalmente atléticos y potentes donde todos los movimientos que realicemos estén conectados. 3. Un juego coherente. Los creadores han pensado muy bien cómo funciona el movimiento. Todas nuestras acciones mejoradas están gobernadas por un medidor que se va agotando con cada salto doble, con cada destilamiento o cada salto por la pared. Podemos encadenar acciones y la cantidad de movimientos disponibles es impresionante. Saltar y deslizarse ofrece mucha potencia y podemos cambiar de dirección mientras corremos por la pared. 4. Una mayor personalización. Todo es muy entretenido y lo más cercano a una experiencia militar. De forma predeterminada hay un expediente ilimitado, pero eso no significa que el combate vaya a ser más rápido. El personaje de modo campaña es totalmente personalizable, por lo que es posible jugar con una mujer por primera vez en la serie. 5. Mucho por descubrir. Los detalles de la ficción son muy vagos en estos momentos. Muy poco se sabe, excepto que está ambientado en el año 2065, con nuevos supersoldados aumentados que aparecen en una sociedad que ha integrado la robótica militar en el día a día de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!